Hola, mi nombre es Álvaro Sánchez y trabajo como Ingeniero de Proyectos en la Fundación Tecnologías Sociales. Ante la brecha digital y las situaciones de soledad no deseada, la tecnología de voz y los asistentes virtuales se han convertido en una herramienta idónea para mejorar la autonomía personal, el entretenimiento y las comunicaciones interpersonales. El objetivo de este proyecto o línea de trabajo es profundizar en cómo los asistentes virtuales y la tecnología de voz puede precisamente servir para solventar las necesidades de los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores o las personas con discapacidad. Desde finales del año 2019, en la Fundación Tecnologías Sociales comenzamos a profundizar en cómo podemos aplicar estos asistentes virtuales a solventar las necesidades de esos colectivos más vulnerables. En este proceso también nos acompañan algunos estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid que realizan sus prácticas o sus trabajos fin de máster o fin de grado dentro de la Fundación Texas. Es en el contexto de la crisis del COVID-19 y en el confinamiento domiciliario donde surge la necesidad de utilizar todos los medios posibles para llegar a estos colectivos vulnerables. Y con la ayuda de la Fundación Accenture y de Amazon España realizamos una skill, la skill de Cruz Roja, que sirve, pues entre otras cosas, para que personas mayores puedan realizar ejercicios de gimnasia, para poder contactar con la Cruz Roja, para poder contactar con la Cruz Roja, para saber cómo puedo ayudar a mis vecinos en esta situación de confinamiento y paliar esas situaciones de soledad. Además, se distribuyen en un piloto hasta 100 equipos de Alexa para 100 domicilios con personas mayores que pueden ponerse en contacto con voluntarios de Cruz Roja para realizar sesiones, aprender cómo funcionan estos equipos y también mejorar las relaciones interpersonales junto con estos voluntarios. Y en esta línea de trabajo, la Fundación Tecnologías Sociales tiene el compromiso de continuar durante los próximos años implementando mejoras en estas skills o haciendo que estos equipos de Alexa o otros asistentes virtuales se distribuyan en un mayor número de hogares y puedan servir para paliar esas situaciones de soledad no deseada o mejorar la autonomía personal o el entretenimiento. Os invitamos a seguir todos los avances de esta línea de trabajo en la página web de la Fundación Tecnologías Sociales. ¡Gracias!